Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí en Chagela vamos a grabar un nuevo episodio de SOMA SOMITA, así que nada, vamos a darle Sí, vamos a ponerse en contacto con un desconocido a través de una radio estropeada Ha dicho que tienen que encontrar el concentro de comunicaciones Una sala con el techo abandonado para que puedan volver a hablar Entonces eso fue lo que quedamos en el último episodio Un juego que estaba muy interesante la verdad, me gustó, me gustó Sin nada, sin nada más que decir esperemos entrar y encontrar Quedamos en una parte media creepy Donde no sabemos qué hacer aún así que hay que empezar a buscar bien bien Qué es lo que habría que hacer, ¿no? Estoy acá No sé la verdad que hay que hacer así que voy a ver, voy a bajar Están estas como máquinas que arreglan los robots ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sucedido a ti? Y tenemos un interruptor No, no, no Si El tipo está sufriendo Nooo... Ah, lo voy a espiar de nuevo. ¿Me escuchas? ¿Hola? Estos trajes deberían ser útiles, o sea, deberían poder ponérmelo Una pantalla Una puerta Bueno, ahí no veo absolutamente nada Es como agua que sale Pero no veo nada Voy a fijar algo acá No sé si el agua se va a venir abajo O no, la verdad no No lo sé O sea, no deberían irse abajo, ¿no? Definitivamente no debería venirse abajo Entonces... Algo sonó Yo creo que esto tiene que ver con la electricidad Entonces voy a cortar la electricidad Más allá de que este tipo se muera o no No me habló más, así que... O sea, ya lo dejé antes ahí Y... Y... Aquí nunca encontré un ID Iniciando el proceso de bloqueo con prueba al terminal para ver más detalles Y... Y... No veo absolutamente nada O sea... 25-0-1 a lo mejor 25-0-1 No... 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 No sé si no es incorrecto, ¿eh? Eh... Eso está atrapado Pero tampoco nos dice nada, o sea, es como que... Apago esto Y... No tiene cambios Estoy atrapado acá, no... Y el tipo no habla ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Hola? No... No me dice nada, o sea... Solamente cuando corto la electricidad se pone como que... A gritar y a... No sé... No sé... No sé... Ah... Eso, más que todo, a gritar, ¿no? Y a llorar y a llorar... Por decirlo de esa forma Mimitación, comunicación, estación de gerencia, fábrica Todo... Estamos en... En... Power Station, creo que es que está Entonces esos son otros dibujos, que no tienen nada que ver con esto Ya ahí, a ver, piensa, 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 piensa Hay que pensar, hay que pensar, a ver, ¿qué puede ser lo que puede estar fallando? Lo hemos sellado todo, todo desde la barracona hasta el centro de comunicación Si alguien vuelve a paisar, este lugar lo tendrá muy difícil Y corre, y ahí hay un ataque, reléjate de mí Cuidado, que le dan como electricidad Y lo logran matar al tipo Critical system failure, que es falle de sistemas Y, pero nada, o sea, no hay absolutamente nada No hay absolutamente nada, o sea, no tengo, a ver, hasta el momento no encuentro nada útil Absolutamente nada útil ID 0722, eso es útil 0722, eso es lo que necesitamos para entrar acá, si no me equivoco ID 0722, 0722, se ve, aceptar Como Carl Smith, ok, correos Se ha asegurado la producción de energía, hemos sellado la fábrica para mantener la planta en funcionamiento Todos los sistemas superflux han sido desconectados Si alguien tiene que regresar alguna vez, que sepa que el regulador de flujo de energía Está colgando de un hilo Si le das al interruptor, probablemente no habrá vuelta atrás Ok O sea, disculpenme, eso aún no me dice nada O sea, un gestor de energía Entonces Tenemos dos gestores de energía Entonces Tenemos dos gestores de energía Centro comando, ahí se sueltamente los, los, ah, disculpen, los active, ok Personal 0722 Supuestamente están activados, entonces deberían, estamos bien Esta caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comprobar su estado general Mide una amplia gama de datos desde la temperatura corporal hasta la actividad de los ahondados cerebrales Eh, voy a cerrar esto No creo que me llegue por la espalda Eh, esta información se enviada de manera constante a la unidad de la truidad de patrón Para que la estación pueda proporcionar el clima adecuado en cada situación para lograr un rendimiento óptimo Siga todas las instrucciones de autoinyección para asegurar de que el implante esté correctamente colocado Entonces, supongo que el implante debe ser este Pero, ese es el implante Pero, yo no, no me lo puedo colocar, o sea O no creo, la verdad Así que bueno, eh El implante va detrás de la oreja Entonces La verdad No me sirve por ahora No sé si Tenga alguna Utilidad En algún futuro O sea, jajoplay Por algo Por algo es que también te lo dejan ahí Ya, no sé O sea Algo Algo creo que puede Que puede servir Entonces, vamos a ver si esto ya está funcionando. Al parecer no, eso todavía no sirve de nada, entonces esta es la planta de energía supongo. Le, esto hemos reforzado el sistema, se activa la palanca ya no habrá marcha atrás, tiene que estar en mutuo. Voy a activar la palanca. Ok, se activa la palanca ya no habrá marcha atrás. Ok, ok, ok. Que nos manda el cúnico chicos. El tipo va a subir. Pero, no hay salida. Entonces parece que esa no fue la mejor decisión. Me parece que no, me parece que eso no fue la mejor decisión. No sé si me vio. Pero creo que sí. No estoy seguro. No. Entonces dicen que, bueno eso cortaba la electricidad en todo el sistema. No. Y ahí habrá que. Ahí. O sea, ya no tengo electricidad, ya no puedo hacer absolutamente nada. No sé si me vio. 0721. 0721. No sé si me acuerdo. 01. 0721. Pero está. Está ahí. Este tipo ya me vio. ¡Wow! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Digámoslo así, no es lo mejor Me está siguiendo No tengo escape Podría ocultarme acá Es la única forma Es la única única forma que tengo Para que no me vea acá Creo que el 0721 no era Y la cagué 0735 0735 Ese es otro código Claro, pero al quitar Al quitar el acceso a la electricidad El 0721 La cagué 0735 0725 Va a subir Ya, bueno, acá tengo que esconderme 0735 0725 Esperemos que no suba 0735 El 0725 Se está dando vuelta 0725 0725 Espero poder volver a activar la electricidad La verdad La verdad que, bueno, ya la cagué porque la dejé subir Entonces Voy a El 0725 Claro, es que está ahí 0725 0725 Necesito subir ahí arriba Es lo que necesito 0725 0725 0725 ¿Ves? Que estupidez hice la verdad Que estupidez Yo pensando que voy a hacer algo positivo 0725 0725 0725 0725 0725 0725 0725 Creo que me vio No estoy seguro Que se vaya lejos Mientras yo reviso esto Supuestamente aquí activé algo El centro de comando parece Ok, bien, perfecto Perfecto, perfecto Ahora si puedo cerrar la puerta Y ya no me preocupo del tipo Este es el centro de comando Es donde teníamos que llegar América del Norte África, Europa La oficina está cerrada Y está rotando a todo el mundo Quiero decir que parte de todos Aquí ha sido un honor trabajar con vosotros Ok Lamento tener informado que la oficina está a cerrar La oficina Sé que tienes más probabilidades de subir Pero nosotros tenemos que ir al pobrecito Ok, bueno, todo está cerrando en pocas palabras Les voy a poner eso en línea Se requiere entrada manual Y ya no 07 25 O 35 1, 2, 2, 07 35 A ver aquí Aquí están los códigos Omega 2, 2, 0, 1 No es posible llamar a Desde aquí Entonces el 07 35 No sirve de nada Creo que eso me regenera La vida He dictado daño Se restablecer Aceptar Reestableciendo Entonces vamos a ver Cómo va la dotación Todo lo que necesitamos trasladarnos Podemos bajar de la planta Sin revolución Además he decidido bajar A mi sala Para ejecutar Prociencia Solo quería que sustituyan Que vamos según el plan Y que mañana hablar contigo De acuerdo Si lo diré A World Check Ok Ese es uno Yo soy una mañana Precisa para la dotación ¿Verdad? Con eso sirve Quería presentarte a mi Carla Ellos se encargarán de hablar Cuanto más Tres de salida Salud Hola 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 Esperen Si me da No se puede ayudar No no decíndolo Ok Supongo que eso es todo Nos vemos pronto A Bill Johnson Buen viaje Hola ¿Qué pasa? No había muy bien Contacto con el No me refiero Por su ingeniero Mantenimiento del centro Es prácticamente imposible Establecer la sigla Que en este momento Lo debe ser lunes Es un desastre Pero puede enviar mensaje Al revés del porcentaje Si quiere Pártese Lo que quería decirte Es que voy a sellar A ver el centro De comunicación Y así que es lo último A ver si se vendrán No se lo recibe Si no sabe nada Para resolverme un par de horas Manda a la cadadería Directamente a SET Entonces no hay nada importante Ahí No me dicen Ni un código Ni nada Solo dicen Que podría mandar Mandar los códigos Estos que están acá 22-02 Alineación La imagen se ve más clara Y la pierdo ahí Ok Ahí está la imagen Conectado En línea Hay algún Vamos a ver aquí Estás ahí? Sin conexión Error en el enlace Que tiene que ver El enlace ahora Entonces Este código 22-03 Vamos a probar este Parece que no es la misma O sea No es el mismo O sea Es la misma temática Sí Pero Es un poco distinto La ubicación El sitio No es ok Conectado Estableciendo Hey ¿Estás ahí? He encontrado el techo Abandonado Oh Eso es mejor Simon ¿Verdad? Simon ¿Verdad? Simon Simon Jack Hola Soy Capri ¿Ya has venido ¿Qué está pasando? ¿Verdad que tú tuvieras alguna respuesta? Probablemente tengo algunas ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Dónde empezar? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots se van como gente? Bueno, obviamente estás en Amsterdam Pero nunca estuviste ahí antes Dando de trabajar En el Grimmore en Toronto ¿Eso es importante? No, no me refiero a donde trabajaste En el PAN2 Yo no sé qué es eso Eso es inexplicable ¿Viniste directamente de Toronto? Y tampoco Era bien inesperado ¿Has visto a alguien? Pero son el técnico de campo Solo robots Unos robots Unos robots Excepto uno Creo que uno se llama Carl Que no estaba Que estaba bien Pero accidentalmente Lo maté Y bueno Los robots no sienten nada Los robots no se sienten nada ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Creo que este lugar está a colapsar ¿Qué hago? El lugar está a colapsar ¿Qué hay que hacer? Simon, ven a Lambda ¿Cómo quiero llegar? Hay tres lanzadores Ok Ministro ¡Mira! ¿Pero te vas a ir allí? ¿Qué hacer? Y ahora? ¡Mira! 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 Que onda? No se que hacer Entonces parece que hemos perdido contacto No se, ahora vamos a ver que paso Entonces, estoy totalmente bajo el agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo esto es posible? Ok, esto no es... Esto es loquísimo. La palanca se rompió y tenemos una salida. La voy a tomar, definitivamente, es lo único que puedo hacer. Entonces, es una locura realmente porque, claro, comprenderás que de la nada salirá esto. Es loco. Entonces, chicos, esto va a ser el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si todavía saben suscribirse a mi canal acá arriba, dejadme like en el video, comenten bajo él y si quieren participar o unirse al partner TGN, simplemente bajo mi banner en el link que dice unirse al equipo, le hacen click, le mandan un correo a TGN, ellos revisarán si es que realmente tienen los requisitos para unirse y una vez que fueron a unirse, ellos les mandaron un correo de vuelta. Siempre lean un contrato, vean si les conviene y de nuevo confirmenlo si es que realmente es lo que ustedes están buscando. Así que eso chicos, los veo en el próximo episodio de... De... Eh... Mosa? Jajaja, cuídense. ¿Qué? ¡SUSCRIBETE!